No es la primera vez que observamos hackeos e incidentes cibernéticos que impactan a Australia. ¿Ha sido Australia un objetivo de China? Esta vez no. La ministra de Exteriores Penny Wung dice que los sistemas electorales de Australia no se vieron comprometidos, pero que los incidentes pueden afectar al país. Wung sostiene que los incidentes ocurridos en el Reino Unido y en Estados Unidos son inaceptables y deben detenerse. En el caso del Reino Unido, las acusaciones sugieren que se apuntó a políticos y a instituciones democráticas. El Reino Unido acusa a China de infiltrarse en la base de datos de la Comisión Electoral que contiene detalles de 40 millones de votantes. En cuanto a Estados Unidos, se informa que siete ciudadanos chinos asociados a un grupo patrocinado por el Estado conocido como APT31 apuntaron a miembros del Congreso y otros funcionarios. China rechaza estas acusaciones. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que las acusaciones del Reino Unido son desinformación y la Embajada China en Washington las considera infundadas. Paul, hay varios involucrados en este debate o esta discusión. ¿Por qué Nueva Zelanda también dice que han sido blanco de ataques junto con Estados Unidos y el Reino Unido? Sí, las quejas se están acumulando y a raíz de esto Judith Collins, la ministra de la GCSB, que es la agencia de espionaje de Nueva Zelanda, dijo que Nueva Zelanda fue atacada en 2021. Al parecer hubo vínculos con otro grupo patrocinado por el Estado chino, conocido como APT40. La GCSB dice que esa actividad fue contenida y que los piratas informáticos fueron eliminados poco después de acceder a la red. Pero Judith Collins dijo que fue inaceptable. Nueva Zelanda corre riesgo al denunciar este comportamiento porque es un país pequeño, tiene una economía abierta, depende mucho del comercio y China es su principal socio comercial. Por lo que denunciar este tipo de comportamiento conlleva un elemento de riesgo político.